No solamente en Los Yungas sucede que la cooperativa Ullacaya denunció el saqueo ilegal de oro en el centro minero de Arcopongo, departamento de La Paz. Se ha señalado que ni la policía ni el gobierno han podido hacer algo al respecto. Siguen estos hechos y cesen los enfrentamientos. Siguen las personas pertenecientes a la cooperativa minera Palma Flor, siguen en el lugar de los hechos, ¿no? Continúan el trabajo de explotación ilegal. En el país existen 6.000 cooperativas mineras y ninguna tiene claramente delimitada su área de explotación. La responsabilidad se ha dado a partir de que las áreas mineras que se otorgan a las cooperativas, lamentablemente por algún desacierto que ha habido por la ineficiencia de administración en otorgación de áreas por parte de la Corporación Minera de Bolivia en su momento, permita no más de que haya, digamos, pugna entre las cooperativas disputa de áreas mineras en los diferentes sectores. Albino García, presidente de la Confederación de Cooperativas Mineras, sostiene que los cooperativistas no tienen delimitados sus áreas de explotación, por lo que a raíz de ellos se dan las confrontaciones. Pide la creación de un tribunal de arbitraje que ponga fin a estos conflictos. Las muertes que han habido en enfrentamientos no es un acto cooperativo, no es una actitud cooperativista, sino que es otra actitud de interés, de lucro, ¿no es cierto? En ese sentido, creemos que a través de esta instancia conciliatoria debemos establecer y sancionar a los responsables que atentan los principios y valores del sistema cooperativo.